Hola, soy Sofía de Takaramono Artesanal y les estaremos trayendo nuevo contenido. Uno de nuestros nuevos contenidos es los tutoriales básicos de crochet de amigurumis que les vamos a mostrar en los LGTBs todos los domingos. En primer lugar vamos a hacer cursos, bueno, tutoriales básicos como es el anillo mágico, las cadenas, los puntos bajos, media vareta y vareta que son los puntos más sencillitos para hacer tus amigurumis. Ya después explicaremos otros puntos que son más elaborados pero por el inicio vamos a enseñarles lo básico para todas esas personas que ya están iniciando, que son principiantes que quizás no encuentran los tutoriales que son entendibles que les queda claro cómo hacerlo, de pronto se confunden. Aquí les vamos a explicar una vez más cómo hacer los puntos básicos o también para las personas que nos siguen y que quizá por todo el tema de que estamos encuarentenados estamos todo el tiempo buscando nuevos proyectos, nuevo contenido para ver entonces también para esas personas les vamos a estar trayendo estos mini tutoriales de cositas básicas de los tejidos para que ustedes mismos puedan iniciar con todo este mundo del crochet entonces vamos a iniciar con el anillo mágico el anillo mágico es lo básico para hacer tus proyectos de crochet para iniciar con un amigurumi nosotros siempre iniciamos con un anillo mágico entonces les explico con estos dos deditos pasamos la lana la cogimos la pasamos por debajo luego la mandamos para el otro lado para que quede formando una X y con estos dos dedos que nos sobran agarramos el hilo para que no se nos vaya a ver si enfoca mejor luego con el ganchillo o aguja de crochet que pues es lo que necesitamos para nuestros tejidos solamente hilo una aguja de crochet y mucho amor el ganchillo tiene esta formita precisamente enfoca no enfoca listo tiene esta formita precisamente para que nosotros podamos enganchar el hilo vienen de diferentes cruzores de diferentes tamaños según el hilo que utilicemos o según como nos quede más cómodo el de nosotras es un acero por eso está como tan grande pero hay muchas más delgaditas o hay muchas más gruesas para otras lanas que son mucho más gruesas nosotros manejamos hilo crochet porque es hipoalergénico pero hay lanas mucho más gruesas o incluso hay trapillo que después de pronto entre nuestros datos curiosos que estamos subiendo podrán ver que es lo que significa entonces vamos a iniciar con el anillo mágico y ya teniendo la X pasamos el ganchillo por debajo de la primera lana que pusimos del primer hilo y enganchamos el segundo hilo lo pasamos por debajo y podemos soltar aquí para que nos quede más fácil hacer la primera cadena la primera cadena es otra de las cosas que les voy a explicar hoy más a detalle ahorita entonces agarramos la primera cadena siempre en los tejidos hacemos como una cadena de inicio para cada vuelta que hacemos y la cadena de inicio es que bueno ustedes ya principalmente tienen un punto les voy a enseñar ahorita más a detalle pero tienen un puntito y teniendo el punto la cadena de subida o la inicial de la vuelta se hace tienes el ojal ¿no? que es esto que es lo que te queda tenemos problemas de enfoque este es el ojal que te queda cada vez que sacas la lazada por el anillo mágico o por un punto pasas la aguja de crochet por esa lazada por ese ojal sacas una lazada les explico otra vez y enganchamos listo y les va a quedar otro ojal ahí pueden enganchar otra vez y sacar la lazada volver a enganchar y sacar la lazada estos son los puntos cadeneta los pueden utilizar de muchas formas que en los otros tutoriales les pondremos en práctica pero por ahora con el anillo mágico las cadenas y el punto básico el punto bajo perdón ahora sí ya tenemos el anillo mágico les enseñe como hacer las cadenetas y ahora les voy a enseñar como hacer el punto bajo tienen el ojal su cadena inicial y ahora van a coger una lazada dentro del anillo mágico la van a enganchar y la van a sacar entonces ahí en la aguja ya les queda sus dos ojales ahora cogemos más hilo lo enganchamos y lo vamos a pasar por dentro de esos dos ojales listo así les queda el punto bajo les voy a explicar otra vez cogemos por dentro del anillo mágico y enganchamos y sacamos la lazada ahora cogemos más hilo para poderlo pasar por dentro de nuestros dos ojales ya cuando ustedes tengan más práctica en el crochet van a poder coger y hacer esto van a poder hacer esto ya sin pensarlo van a coger la lazada más fácilmente porque pues ya van a tener práctica ¿no? este es el movimiento que normalmente se usa para coger la lazada la coges así ya cuando la cojas enganchas ¿listo? vamos a hacer otros tres puntos bajos aquí ya tenemos tres se notan como cadenetas como los primeros puntos que les enseñé ahí se van notando los tres puntos vamos a hacer otros tres porque es lo que generalmente se usa para hacer amigurumis generalmente nuestra primera vuelta de anillo mágico siempre es con seis puntos entonces les muestro otra vez despacio para hacer cuatro cinco y seis seis puntitos bajos que nos quedan así ¿listo? y bueno lo que les quiero decir otra cosa les quiero decir otra cosa del anillo mágico es que ustedes no se tienen que preocupar porque este anillo les quede muy grande o les quede muy angosto no les quede para los puntos o si les queda muy grande les quede un hueco en la vuelta inicial y pues eso no se ve muy bonito entonces con esto no se tienen que preocupar porque este hilo que quedó aquí ustedes lo pueden jalar y él solito solito se va cerrando ustedes lo cierran hasta la medida que quieran a mi me gusta apretarlo bien para que no quede ningún huequito feo aquí en el medio listo en próximos videos pues les enseñaré cómo continuar con las vueltas o cómo cerrarla nosotras normalmente lo cerramos y les estaré explicando también cómo hace la media vareta y la vareta que son los puntos siguientes al punto bajo son los puntitos más básicos que ustedes van a usar por el inicio para hacer sus amigurumis bueno y gracias por ver el video por quedarse hasta aquí si les interesa mucho este contenido quieren seguir aprendiendo del crochet quieren hacer sus propios amigurumis para ustedes para regalar pueden encontrar un montón de contenido en nuestro feed estamos subiendo datos curiosos estamos subiendo nuevos patrones nuevos tutoriales estaremos sacando muchas más cosas próximamente pero por ahora es más o menos eso y también muchas creaciones hermosas de nuevos amigurumis que hacemos para nuestros clientes si te gustó pásate por nuestro feed y síguenos para no perderte ninguno de todos esos contenidos que te acabo de mencionar y nos puedes encontrar como Takaramon Artesanal estamos tanto en Instagram como en Facebook y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!